¡Que venga, se da paz! 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 Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalapa TV. Nos encontramos en los cruces de las avenidas José Conquilca, en la urbanización Aeropuerto, donde un grupo de vecinos está manifestando su reclamo ante la situación de inseguridad que viven en esta zona debido a las obras de reubicación de agua y desagüe aquí en la urbanización Aeropuerto por la construcción de la línea 2 del Metro de Lima. Ellos están experimentando diversos males desde septiembre del año pasado aproximadamente que se dio inicio a estas obras, donde entre otras cosas han experimentado fugas de gas, pistas hundidas, inseguridad, robos a viviendas, incendios, entre otras cosas. Ellos están quejándose debido a la mala praxis, a los malos trabajos que estarían realizando en esta zona el consorcio Coversa Buenaventura. Y además están solicitando que CEDAPAL venga a fiscalizar las obras, pues a ellos les corresponde realizar el expediente técnico y poder brindarles alguna solución a los vecinos que ya están hartos de todos los problemas que viven debido a estas obras. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos detallen un poco más acerca de la situación lamentable que están viviendo en estos momentos. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, muy buenos días. Aquí, como usted ya lo mencionó, los vecinos nos encontramos en plena posición de lucha para que CEDAPAL venga a fiscalizar cómo se viene ejecutando esta obra de reubicación de agua y desagüe. Desde que empezó esta obra, para nosotros ha sido un martirio total. Primero se empezó con el cedimiento de las pistas. Los propios camiones de la empresa han hecho que la pista se hunda. Después se empezó con la rotura de tuberías, lo cual causó emposamiento y un olor fétido en toda esta cuadra de acá. Después pasó, hace poco también ha pasado robos. Debido a esto, por toda la inseguridad que se viene viviendo, por todas estas mallas negras, prácticamente nosotros vivimos acorralados. Y ahora poquito, nada más, hace dos días hubo una fuga de gas. Aquí nada más, a media cuadra. Los vecinos nos percatamos de esto. Aproximadamente nueve de la noche sentimos el sonido que era muy fuerte. Diez de la noche, por un grupo interno, empezamos a tomar las medidas correspondientes y el olor empezaba a aumentar. Disculpe, ¿pero aproximadamente cuántas familias, cuántos vecinos vendrían a ser afectados por todos estos problemas que usted nos detalla? Toda esta cuadra de acá son alrededor de 20 familias que viven acá, hasta más, por casa. Y en sí, en general, somos más de 400 personas que vivimos acá. Esta parte de la avenida Quinta ha sido la más afectada. Pero también en las otras partes, las pistas se están hundiendo y eso está ocasionando que nosotros no tengamos una buena logística en todo lo que viene a ser lo de la obra. Nosotros como vecinos venimos y exigimos, no es que pedimos, por favor, con documento en manos, exigimos que Sedapal venga a fiscalizar la obra antes que termine. Porque una vez que esto termina, ellos terminan la obra, cierran todo y nosotros no vamos a saber en qué condiciones ha quedado la tubería. Si han puesto una tubería adecuada, si el material es bueno, si lo llegaron a arreglar. ¿Puede mostrarnos algunas de las fotos donde se veían algunas de las afectaciones que han sufrido, como por ejemplo el hundimiento del camión o algunas tuberías rotas? Claro que sí. Así mismo también, vamos a ver, nos puede mostrar. Acá fue cuando el camión se hundió la primera vez. Ya. Lo sacaron así. Otra vez. Acá está. El camión se hundió, la pista empezó a ceder. Para esto hicieron dos excavaciones profundas que lo hicieron mal, por así decirlo, porque volvieron a abrir la pista y esto ocasiona que el terreno se debilite y que a la larga nuestras viviendas puedan ser afectadas en todo lo que es infraestructura. Después vino el colapso de la tubería. Así quedó en posada. La tubería quedó rota. Esto fue la primera vez que se rompió. La segunda vez se rompió acá también. Cómo empezaron a romper toda la tubería y empezaron a salir todos los escremes, todos los escremes, los horores féticos, el excremento, y el olor era bien fuerte. Aquí tenemos cómo en la parte de atrás también se dio la pista. Por exigencia de nosotros es que dijimos que lo parchen momentáneamente. ¿Por qué? Porque ellos, esta es la tercera vez que se rompió la tubería y ellos pasaban así. Si nosotros no nos plantábamos y no exigíamos, así pasaban su maquinaria. Así pasaban y el camión quedaba a un desnivel levantándose, pudiendo ocasionar accidentes. Esto es pan de todos los días, polvo, contaminación. Y como pueden ver, no hay ningún personal que fiscalice esta maquinaria. Así vivimos. Y esto también fue hace poco, nada más, cuando se rompió la tubería de gas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que estaba enrollado con cinta, con una simple cinta de peligro sobras y expuesto a cualquier peligro que pase. ¿Cómo sintieron que se había roto el gas ahí en esa? ¿Se escuchaba? ¿Se olía? Sí, nosotros sentimos primero por el sonido y después porque el olor era demasiado fuerte. Bien. Internamente los vecinos que vivimos en esta área, que es Avenida Quilca, tomamos las medidas porque si bien sabemos que el gas natural es volátil, siempre el peligro está ahí. Además hay un tema de inseguridad también, por ejemplo, una de las vecinas aquí ha sufrido el robo de su vivienda, ¿no? Buenos días ante todo. Sí, yo he sido una de las afectadas sobre el robo de mi vivienda. Ya he sido dos veces, la segunda dos veces. Entonces, una vez fue también cuando estaban justo cuidando acá en la obra y el chico de que estaba cuidando me pasa la voz y me dice, señora, señora, hay un chico hasta arriba hasta que avienta las cosas. Al lado de mi casa hay un vecino que tiene su jardín y ahí comenzó a aventar las cosas el chico. Entonces, me llevaron zapatillas, me llevaron ropa, me llevaron mi joya, me llevaron hasta mi dinero. Después, la segunda vez también ha sido lo mismo. Me fui a poner la denuncia en la comisaría, no me hicieron caso porque casualmente le pedimos a las cámaras y tampoco, o sea, no me hicieron caso. Entonces, esta fue la segunda que yo fui a poner la denuncia. Usted ya puso su denuncia al respecto. Yo puso la denuncia al respecto acá en Playa Rima, pero me dieron un documento que ni siquiera ni sirve porque ni siquiera me hicieron firmar. Entonces, para mí, este es un documento que para mí no sirve. ¿Usted ha sentido la inseguridad y el poco acompañamiento de las autoridades policiales ante lo que ha vivido? Exactamente, porque ellos están con esta obra de acá. Entonces, para mí, para mí, ellos están también involucrados. Entonces, no es justo, no soy la prima también a varios vecinos. ¿Usted sospecha de los trabajadores de acá que también estarían involucrados en estos actos de delincuencia? Posiblemente que sí. Porque de que hubo el robo también del celular, que también le encontraron a la chica el celular acá. Entonces, imagínate, ¿qué se puede pensar de la misma, la gente de acá de la misma obra? Bien. O sea, usted no es la única vecina, ¿no? ¿No ha habido otros vecinos también que han sufrido temas de robos, inseguridad? Sí, también ha robado. Bien, entonces, esta situación de inseguridad, de robos, también esto está alarmando, pues, a los vecinos de esta zona. Y ellos, ustedes, ya han enviado oficios también a la empresa respectiva. No, no, no ponen el reflector. Nosotros, con todos los problemas que ha venido pasando, hemos enviado una carta a Sedapal solicitando, ¿qué es esta carta de acá? Acogiéndonos a la ley de transparencia y acceso a la información, porque esta es una obra pública. Solicitamos el informe técnico hace aproximadamente 20 días. Todavía no han tenido respuesta. Para añadir ahí, perdón, la zona es una zona pública, no es pública como tal las pistas, porque esto lo hizo el amigo Fundadores, igual que las veredas. Entonces, la afectación, la afectación no es exactamente una zona pública, no pueden decir, no, ya lo vamos a reparar y ya, tienen que haberse coordinado con los representantes de aquí. Entonces, esa es la parte que nosotros nunca entendemos hasta ahora. ¿Qué coordinación han tenido con nosotros? No sé si a algunos de ustedes le han dicho algo al respecto, pero el tema de la política. No, no había ninguna... Y hasta ahora, los oficios solicitando el informe técnico hasta ahora no han obtenido respuesta. Ellos habían respondido que nos iban a hacer llegar el oficio hasta el día 20, 20 de mayo aproximadamente. Hasta la fecha no hemos recibido ningún oficio. También se hizo una invitación extendida a la administradora del contrato de CEDAPAL. ¿Quién es la administradora del contrato? Es la que verifica que el contrato que se ha realizado con esta empresa y junto con CEDAPAL cumpla los lineamientos y en caso esta empresa no cumpla, se ejecuten las penalidades. La señorita no vino a la reunión, no se presentó, igual se le mandó al directorio de CEDAPAL un informe donde nosotros indicamos que no ha venido la representante para que nos hable con nosotros sobre todo lo que está pasando. Más que todo, como ustedes pueden ver, en toda esta avenida Quilca que somos nosotros los más afectados, porque también y eso tampoco va en contra de nuestra tranquilidad. Vamos a asomarnos un poquito a ver la obra, a ver por aquí, acompáñenos. Aquí se puede ver también cómo se están llevando a cabo estas obras que se encuentran, como mencionábamos, en el cruce de las avenidas Pocet con Quilca. Aquí están avanzando para las obras del reordenamiento y la reubicación de las tuberías de agua y desagüe. Miren, esto es lo que han hecho recién. Dijo 4 de junio. Todos lo dejan a medio. Esto lo han hecho el día viernes. Abrieron la... Miren. A ver, vamos a ver. Vamos a ver una parte de las obras que están realizando. ¿Usted vive ahí? Yo vivo ahí. Mi mamá vive... Nosotros vivimos acá, porque no es una persona de la tercera edad. Ya. Más de una semana ya. el cuento que hay acá. Ahora último ha habido un sismo. Miren, cómo volvemos a evacuar en esta situación. Efectivamente, ¿no? Estamos viviendo. Miren, el cuento que hay acá. Esta es mi casa. Sí. La cochera. Hemos sido afectados también. Claro, ante un sismo ustedes no tienen acá bien dónde evacuar. Una persona de tercera edad, imagínense, ¿dónde vamos a evacuar acá en esta situación? Imagínense, ¿no? La situación está... y acá hay dos enfermeros de cama. Ya. igualito lo que le han dejado. En el caso de emergencia, ¿dónde van los... Claro, vemos que hay poco espacio para la movilidad, poco espacio para la evacuación y esto podría generar quizás algún otro accidente peor. Aquí tenemos las obras. También para cruzar es un peligro, o sea, para cruzar, imagínense que es un peligro, tenemos que caminar para poder llegar a la tienda, para poder llegar a varios establecimientos. Bien, a ver, vamos a venir por aquí, entonces, efectivamente, estamos pues comprobando con las cámaras de prensa Chalaca TV que los vecinos de esta zona de la organización Aeropuerto, donde están realizando las obras de reubicación de tuberías de agua y desagua aquí en el cruce de las avenidas Fosset con Quilca, están experimentando una serie de problemas y afectaciones debido a esta obra. También las pistas, lo que nosotros exigimos es que ellos vengan, fiscalicen esta obra. ¿Por qué? Mañana más tarde, esta obra termina, cierran todos. ¿Nosotros cómo vamos a saber que de acá a un par de meses, dos meses, estas tuberías no van a volver a colapsar o que se va a volver a romper o que la pista de nuevo va a volver a ceder? Porque estas pistas ya están muy débiles. Todo el terreno por la maquinaria tan pesada, por las excavaciones que hacen, lo hacen mal, lo vuelven a abrir la tierra, debilita todo esto, debilita todo lo... La casa se mueve, la casa se mueve. Y eso es lo que nosotros pedimos. Ya hemos ido por la vía administrativa, ya le hemos enviado cartas a Cedapal, ya les hemos solicitado que nos den el informe técnico. El informe técnico no es que nos van a hacer un favor, eso es nuestro derecho acogiéndonos a la ley de transparencia porque esto es una obra pública. Efectivamente. Y también hemos ido a hablar con los representantes de esta empresa cuando hubo la filtración de gas. ¿Cuál fue su respuesta? No fue en horario de trabajo, no es nuestra responsabilidad. ¿Cómo nos van a decir eso? Si pasa algún accidente, si de repente eso hubiera explosionado y si hay vidas que perder, tampoco va a ser responsabilidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hubo una fuga de gas aquí en la obra y ustedes fueron a la empresa y ellos les dijeron que no era su responsabilidad porque no era en horario de trabajo. Claro, ahí fue la fuga de gas. Aquí ya vino Cálida, nosotros mismos llamamos a Cálida, nosotros mismos nos movimos esa obra. Vino Cálida, también sufrió Cálida para que pueda ingresar porque como pueden ver, los accesos que nosotros tenemos de ingresa y salida para nosotros es totalmente un fracaso. La movilidad también es otro tema. Todas las calles están cerradas ante una emergencia. Solamente ellos vienen, ponen su bloque de peligro, obras, clausurados y ya no podemos entrar. Todo lo que nos han venido pasando, lo que han venido poniendo ellos ha sido porque nosotros nos hemos, igualito que acá hemos salido a protestar para que nos den la seguridad. Nos prometieron el alumbrado, nos prometieron porque la noche todo esto es oscuro. Oscuro. Por eso es que ocurren los dos. Incluso un representante firmó con la señora acá que fue en la grabada. Yo también tengo el cargo que supuestamente me iban a poner un reflejado en la parte de la esquina con el señor Sánchez. Pero con el señor Sánchez hasta ahora no se llega ni un acuerdo con respecto a la luz. ¿Por qué nosotros hicimos este papelito? Así, algo simple nomás porque ellos en primera instancia nos dijeron dejen sus DNIs. Nada más nosotros nos vamos a acercar. Pero sabemos que aunque sea un papel que tenga una firma y que tenga dos personas y que tenga todo lo que ha pasado sirve. Así sea lo más simple sirve. Y por eso nosotros estamos acá el día de hoy exigiendo porque no estamos pidiendo un favor. Exigimos a las autoridades correspondientes en este caso que vengan aquí que está tan fácil de llegar a venir a Tienca con fósil a fiscalizar y miren cómo están trabajando la empresa que ellos han contratado. Porque ellos son sus contratistas. Y no es justo que todos los días tengamos que vivir con ruidos con polvadera con inseguridad con olor a desagüe con menuda de tierra difíciles de fresas olor a gas. Esto ya pasó todos los límites y va en contra de nuestros derechos fundamentales que tenemos cada persona y en cada contrato en cada obra pública aquí tiene que prevalecer el no afectar a terceros. En este caso los terceros somos nosotros que estamos bien afectados. ¿Cuándo van a finalizar las obras? ¿Saben cuándo está estipulado que finalicen? Según el contrato las obras ya debieron terminar el 30 de mayo. Ya tenía que finalizar la obra. Esto va a terminar el 30 de mayo esto está imposible de que todo el 30 de julio ahora ahí es donde viene nuestra problemática ahí es donde viene nuestro temor porque para para que ellos de repente a la locada ya vamos ya va a terminar la obra vamos a hacer esto vamos, vamos, vamos vamos, vamos cierra todo ¿Cómo nosotros vamos a saber que está bien hecho el trabajo y de acá a unos meses no va a volver a pasar lo mismo que ha estado pasando? Porque esas tuberías colapsaron la casa de la vecina María Enciso de la vecina Cati cuatro casas se vieron afectadas que el desabo empezó a rebolsar rebolsar de esta manera y eso no lo podemos permitir bien, justamente entonces aquí estamos con decenas de vecinos más o menos hay 20 vecinos aquí ubicados ellos también hicieron la convocatoria para el resto de vecinos en esta zona de la organización aeropuerto pues ellos manifiestan exigen la presencia de CEDAPAL que les brinde el informe técnico y así también acudan a fiscalizar para que para que puedan ellos comprobar de primera mano las afectaciones que están sufriendo los vecinos ellos están hartos de sufrir diversos males como ya hemos detallado en el limino de pistas inundaciones fuga de gases la inseguridad ciudadana y también el escaso alumbrado público que se ve por las noches es lo que hemos estado reportando aquí desde el cruce de las avenidas José con Quilca en la organización aeropuerto recuerden compartir esta información para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región asimismo gracias a su sintonía somos la fuerza informativa más grande de toda esta nuestra provincia constitucional transmitió para todos ustedes Paolo Segarra Prensa Chalaca TV